Música Música Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo te puedes morir Música Jesús está aquí A tu lado en este mismo instante Jesús está aquí Muy cerca de tu corazón Lo puedes tocar En este problema Que tiene Jesús está aquí Si quieres le puedes oír Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo Santo Eres tú Santo 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 Mi corazón Te adora Mi corazón Sabe decir Santo Santo Eres tú Santo Santo Eres tú Santo Eres tú Música 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 Música